Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vaya charla la que nos antecedió, eh. Pero bueno, ya saben, como están mencionando por ahí en el chat de Discord, todo lo podemos vertir ahí. Y bueno, ahora tengo el placer de introducir la siguiente conversación que surge de una alianza muy generosa entre Casa del Lago UNAM y PLOS CODE mediante la gestión y la buena voluntad de Cintia García Leiva, quien nos acompaña el día de hoy. Cintia es curadora, gestora cultural y es la actual directora de Casa del Lago UNAM. Muchas gracias, Cintia. Y junto con ella están Federico Pérez Villoro y Julieta Gil, quienes son dos artistas mexicanos que trabajan con nuevos medios, hacen una investigación entre las materialidades digitales y los espacios públicos, espacios tangibles. Y al mismo tiempo están siempre muy atentos a la realidad, así que la práctica de ambos tiene un gran componente político, eh, tanto a nivel discursivo y simbólico. Eh, así que bueno, sin más, les doy la palabra. Muchas gracias por participar hoy con nosotros. Gracias, Tania. Qué enorme gusto lograr esto, reunirnos aquí. Gracias a ti, a todo el equipo del festival, a Nicolás, a Ezequiel, todos, todas. Es un gran, gran honor estar desde México colaborando con ustedes desde conversaciones previas que hemos tenido efectivamente a raíz de todo lo ocurrido y sobre todo en términos de imaginaciones críticas posibles y de lo que podíamos hacer para, en la digitalidad, discutir, ser críticos ante el panorama. Casa del lago, UNAM, en México, para quienes no la conocen, es un recinto cultural que se encuentra en el centro de la ciudad, en un bosque. Y es uno de los espacios más relevantes en México en términos de experimentación, con una historia de 60 años. Es un edificio histórico por el que han pasado muchísimas y muchísimos artistas mexicanos, latinoamericanos, internacionales, y se dedica a gestionar un montón de disciplinas y proyectar muchísimos eventos de todo tipo. A un mes de comenzar una gestión, cayó la pandemia y tuvimos que cerrar. Y a las pocas semanas de cerrar, Casa del lago, UNAM, decidió replicar, que no traducir, y ahorita tal vez pueda hablar con Federico y con Julieta al respecto, el recinto. Vincular históricamente, simbólicamente, la Casa del lago histórico, y también ampliar, y ese fue verdaderamente el statement, ampliar las posibilidades de esa arquitectura y de ese paisaje, que se traducía a un nivel siempre ambiguo, siempre complejo, a un espacio en tercera dimensión, gracias al apoyo de un equipo enorme con el que actualmente estamos trabajando. En esta casa virtual comenzamos a hacer estos juegos en tercera dimensión, poner, digamos, espacios que en la fisicalidad no son posibles, y a preguntarnos cuáles eran precisamente estos espacios físicos digitales o materialmente digitales, y no físicos presenciales con los que podíamos jugar, y cómo extender más que reducir las posibilidades de acción. Comisionamos piezas a múltiples artistas en distintas partes del mundo, y en México, por supuesto, y dos de esos artistas son precisamente Federico Pérez Villoro y Julieta Gil, dos artistas que, como he dicho antes, admiro muchísimo, que han hecho trabajos anteriores realmente relevantes. Federico además coordina un programa con el que también vamos a colaborar, que es Materia Abierta, un programa de verano que precisamente explora relaciones entre arte, tecnología, humanidades, y presenta un panorama siempre muy, muy crítico, muy relevante sobre lo que está pasando en esta intersección, en términos también de nuevas didácticas, para poder ampliar nuestras conversaciones. Julieta Gil es una artista muy, muy respetada también, que ha hecho trabajo en distintos medios, y especialmente en lo que toca el tema de hoy, en estas materialidades múltiples, materialidades en cruce, tiene un trabajo espectacular que además, junto con Federico y el resto de los artistas que colaboraron en la permanencia de las piedras, provoca muchísimas preguntas. Esta pieza, la permanencia de las piedras, que ustedes verán ahora poco a poco en su parte más visual, porque es una pieza que tiene componentes narrativos, visuales, sonoros, ficcionales, mapísticos, paisajísticos, por supuesto. Es una pieza que nos permite hoy abrir esta conversación, la tomamos como punto de partida, para hablar no nada más de lo que ocurrió aquí, que es complejísimo, y bien relevante también para el tema del festival, sino de esto que nos reúne. La performatividad digital, la idea de politización, y si podemos, ahora vamos a discutir un poquito al respecto, hablar de este término, y también, por supuesto, las materialidades en cruce, que no hacen, o además de muchas otras cosas que hacen, es poner a los cuerpos en un tránsito en muchas maneras. Y esa es una, quizá, de las preguntas más valiosas que me parece esta pieza ha abierto. Entonces, muchas gracias, Federico y Julieta, por sumarse a esta iniciativa, esta colaboración entre PlusCode y Casa del Lago UNAM. Es un gran, gran honor charlar con ustedes esta tarde. Voy a dejar, quizá, que Federico nos cuente, nos contextualice un poquito cómo está funcionando la permanencia de las piedras, y sobre ahí arrancamos la conversación. Súper, este, bueno, pues, muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Tania, y, bueno, a todo el equipo de la Casa del Lago y de PlusCode también, y, por supuesto, a la audiencia que se suma a la conversación. Este, seré breve, es una pieza, bueno, es una pieza que dura 30 minutos, entonces, definitivamente les invitamos a visitarla, ¿no?, en la permanecedelaspiedras.com, también está expuesta en el contexto del festival, pero, bueno, es una pieza comisionada específicamente para la Casa del Lago Virtual, y consiste en un espacio 3D interactivo en donde se van narrando, este, una serie de instrucciones, o lo que considero, este, lo que conceptualizo como instrucciones ficcionadas, ¿no?, es un cuento alrededor de la posibilidad de añadir un monumento que no existe en Google Maps, y este monumento está planteado dentro del cuento, dentro de la calzada de los poetas, este, adentro del bosque de Chapultepec, que es donde también está la Casa del Lago. Y, bueno, a manera de cuento ilustrado, se relata la historia de un hombre que está perdiendo la memoria y que regresa a la Ciudad de México persiguiendo un recuerdo de su infancia. Esta es una imagen de un monumento a Rosespino. Rosespino fue una poeta imaginaria que le sirvió de seudónimo al general porfirista Vicente Riva Palacio, en el siglo XIX, para escribir poemas de amor bajo el seudónimo. Y, bueno, mientras se recorre la ciudad y sus mapas digitales en búsqueda de esta imagen, el personaje va reflexionando alrededor de cómo los mecanismos institucionales por medio de los cuales se construye la historia, afectan su propia identidad y cómo esta misma está condicionada por los límites de las plataformas contemporáneas. Es un cuento y definitivamente me gustaría pensar en que funciona, ¿no? Como que la narrativa funciona de manera, como en términos tradicionales, de alguna manera me gusta pensar que se puede leer también, pero sobre todo es una excusa para documentar este intento de intervenir el mapa, porque el intento de intervenir el mapa está sucediendo en tiempo real. Y, bueno, es que añadir un mapa a Google Maps, bueno, más bien un monumento al mapa de Google, no es tan sencillo. Al principio, cuando empezaron a construir los mapas de Google, cualquier persona podía contribuir en la construcción, editando información, agregando reseñas, fotografiando locaciones, pero estas posibilidades se han ido reduciendo, limitado mucho con el tiempo. Y ahora hay una serie de cosas que tienen que suceder antes de que Google verifique y valide alguna sugerencia en su mapa. De manera más anecdótica, por ejemplo, bueno, mientras trato de añadir el monumento a Google Maps, pues, estamos, estoy tratando de generar como credibilidad dentro de la comunidad Local Guides, que básicamente es la comunidad de guías aficionados que vigilan la veracidad de la información en Google, en específico en los mapas de Google. Y he estado, pues, en este ejercicio performático de ir comentando, de comentar otros monumentos, otros establecimientos alrededor de donde lo queremos colocar, para poder en su momento hacer esta sugerencia y que, pues, la cuenta que la haga tenga suficiente peso para que la acepten. Pero, bueno, de manera anecdótica les cuento que, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, está marcado como si fuera un restaurante de hamburguesas y ni siquiera he podido modificar eso, ¿no? Entonces, no es tan sencillo hoy en día modificar el mapa de Google y, bueno, lo que el cuento, el cuento de alguna manera despejea este esfuerzo que estoy haciendo en la vida real, en el espacio técnico de la infraestructura de Google y el cuento va narrando un poco esto y reflexionando alrededor de, pues, eso, ¿no? Cómo los espacios físicos y virtuales se superponen y cómo se construyen los mapas contemporáneos, cuáles son los límites de moderación de los contenidos de Google. Y, bueno, también estudia de manera como muy directa el impacto de los monumentos en la construcción de la historia. Y, bueno, ese es un tema también que me da mucho gusto compartir con Julieta, que su trabajo, pues, aborda de manera muy concreta estas tensiones políticas en relación a la representación de los objetos físicos y cómo estas representaciones, nuestros objetos físicos, impactan la construcción de historias. Gracias, Fede. Pues, me parece bien interesante ir comenzando por allí porque hay mucho en efecto que decía. Y si una de las razones de seleccionar esta pieza para que también fuera exhibida en el marco de Pusco fue no solamente lo que hace en términos de preguntas sobre paisaje, lo que hace en términos de preguntas sobre la materialidad y la técnica, es también lo que hace para hacer y construir puentes. Ya hace un poco adelantado eso, entre ámbitos ficcionales, ámbitos materiales, reales en el sentido de nuestra cotidianidad, los mapas, el Google Maps, el tránsito, la localización, y luego cómo lleva esos temas, que también incluyen el de la memoria, tal vez más tarde podamos hablar de eso, al espacio construido en la permanencia de las piedras. Y no solamente eso, sino que nos está devolviendo después al otro espacio. Es decir, hay todo un juego especulativo, o es así como me gusta pensarlo, me gusta enunciarlo, un juego de especulación, un juego de ficción al respecto de esto. Además de la permanencia de las piedras, comisionamos a otros artistas, entre ellos Víctor Pérez Rull, por ejemplo, que es un artista digital, también con una trayectoria bien interesante, él trabaja sobre todo arte, tecnología y ciencia, y él trabajó también con la idea de especulación, mucho más pensando en la ciencia ficción y en ciertos futuros históricos. Hay en su pieza una casa del lago futura, que además tiene referentes a muchos personajes de la ciencia ficción en literatura, y hay un juego riquísimo, también narrativo. Sin embargo, es una pieza, riquísima por donde se vea, pero que se queda, digamos, en una discusión precisamente ahí, ficcional. Hay acá un diálogo siempre en la permanencia de las piedras entre narrativa, ficcionalidad y cotidianidad, y eso me resulta fascinante. El trabajo que hizo Julieta, más tarde iremos a visitar, si es posible, también parte de su obra a la que ya Federico refería, especialmente una pieza que además ha sido pues súper comentada, intervenida, dialogada recientemente, que es nuestra Victoria, pero por ahora, Julieta, también que nos cuentes en este cúmulo de perfiles que participaron en la permanencia de las piedras, tu labor y todo esto que hace también especulativa la pieza a nivel textura, a nivel navegación, a nivel monumentos siempre ambivos. Cuéntanos un poco, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Cintia, y buenos saludos a todo el público que está aquí presente. Creo que el proceso fue muy interesante porque fue realmente una colaboración y un diálogo con Federico en todo el proceso, desde el nacimiento del proyecto y poder intercambiar nuestros puntos de vista de cómo entendemos nosotros estas materialidades digitales y qué implica el representar algo que existe en el espacio físico en un espacio virtual. Y todas las decisiones que tomamos para hacerlo, pues las implicaciones políticas, sociales, culturales que tienen. En el caso de la permanencia de las piedras, creo que una de las cosas que nos interesaba era un poco descontextualizar estos monumentos, ¿no? Y poder también mostrarlos después de un proceso de registro y de captura en una versión con una materialidad que muestra a lo mejor las fallas o impresiones, errores, que a veces voluntarios en estos procesos de registro. Utilizo mucho yo en mi trabajo que se llama fotogrametría y es un proceso, explicándolo brevemente, con el cual puedes tú, a través de múltiples fotografías de un objeto, traducir este objeto físico a un objeto tridimensional, ¿no? En un espacio digital o virtual. Y, bueno, nos interesaba justo mostrar estas fallas, ¿no? O sea, no hacer un proceso perfecto de representación, sino dejar que el algoritmo un poco como jugara con las formas que estábamos aquí capturando, que son monumentos, ¿no? En su mayoría, pero también son pedazos del contexto que rodea la Casa del Lago. Y poder a partir de eso generar un discurso, ¿no? O poder especular, o poder generar ficciones, o poder imaginar otras formas de representar lo que las instituciones tan ya sólidamente representan hoy en día. Bueno, ahí, Julieta, me encanta que haya traído el tema también de la falla y la institución en una sola frase me gusta, me gusta como tema. Hablando de la urgencia, pues, de repensar precisamente el término que hoy usamos para esta charla de la performatividad, la urgencia de repensar en todos sentidos esos tránsitos, incluido en la performatividad misma de las instituciones. Y de la institución digital también me atrevería a decir. Como un diálogo muy normalizado y las personas y los exponentes que están en este festival pues lo sabrán mucho mejor que yo, se ha muchas veces separado un trabajo digital que alude a cierta perfección de la técnica y a cierta nitidez de una realidad digital y sea muchas veces puesto por encima esta nitidez, este carácter de lo exacto que también acompaña muchas discusiones sobre el algoritmo versus la idea de una performatividad que incluye el error, que es la performatividad del cuerpo y de ese flujo de pensamiento y de ese flujo de realidad con el que estamos viviendo día con día. En ese sentido, hablando con Federico y con Julieta de manera previa a esta charla y diciendo, bueno, ¿en qué sentido está entendiendo cada uno de nosotros la idea de performatividad? Federico hacía un apunte que me parece central y que tiene que ver con una noción distinta que era no tanto performatividad sino operatividad. En mi pregunta muy abierta para que Julieta y Federico puedan responder, yo me preguntaba en ese sentido eso. Cuando hay un trabajo que digitalmente está performando, es decir, está en movimiento, está ejecutando una serie de acciones, está permitiendo que además cada navegante navegue la pieza de la manera en que mejor desee y además en cómo se le permita. Hay también una cierta cantidad de impulsos vitales, ¿no? Nosotros detrás de esa pantalla también performando y en ese cruce de materialidades están también el cruce de nuestras performatividades. Pero Federico hablaba de un tema que me interesa mucho que nos cuente que es una operatividad que tiene también que ver con instrucciones abiertas o una libertad de uso, una libertad de ejecución de piezas que creo que se tiene que discutir muchísimo más en el plano de lo digital precisamente para aislarnos de esa idea de lo exacto e irnos a una cosa mucho más a lo que refiere Julieta, del error, de lo cotidiano, de lo que falla, de lo que es ambivo. No sé, Federico, si nos quieres contar por allí y también me encantaría escuchar la idea de Julieta al respecto. Sí, digo, para recuperar también la idea de la performatividad y un poco lo que nos compartió Julieta hace rato sobre el proceso, creo que vale la pena rescatar esta idea de que el proceso en sí mismo fue bastante performático, no nada más del intento a nivel usuario de intentar añadir el monumento a Google Maps, sino el proceso de escaneo de los monumentos sucedió en medio de la pandemia y, por ejemplo, teníamos que ir al bosque cuando el bosque estaba cerrado. Entonces, cruzábamos el bosque en la bici y que eso estaba permitido y nos deteníamos unos momentos a fotografiar los monumentos en este contexto de extrañeza, el bosque totalmente vacío, la casa del lago cerrada, nosotros tratando de escanear estos vestigios, estos registros de lo que quedaba de alguna manera de ese bosque que alguna vez se habitó y, bueno, ese proceso de recuperación de estos registros, de estos monumentos, de estos, del espacio era, pues tenía como este grado de acción y de performatividad que nos interesa mucho y también era importante que, bueno, me parece importante como mencionar que algunas, o sea, los resultados formales que vemos ahorita proyectados también están dados a través de los límites mismos que la fisicalidad del espacio nos imponía, ¿no? en el sentido de que fotografiar por ejemplo estos monumentos con nuestros celulares mientras buscábamos por ejemplo no ser detectados por la guardia del bosque tenía que suceder como dentro de ciertos límites y, pues, inclusive la relación física de una persona fotografiando estos monumentos posibilita ciertas formas sobre de otras ¿no? Entonces, esta relación con el objeto esta relación con el espacio y el proceso de registrar también me parece que tiene ahí como una dimensión performática que, bueno, sí me gustaría como traer a la discusión. La noción de operatividad a mí me parece también muy útil para hablar de mi trabajo para hablar de esta pieza porque me gusta distinguir un poco de la performatividad y también de la idea de la función ¿no? del arte útil. Me gusta pensar en obras de arte que no se limitan a su dimensión conceptual, simbólica, discursiva sino que están involucradas a nivel material y técnico de manera muy directa con las relaciones sociales, políticas, económicas que abordan, ¿no? En el caso de esta pieza el proyecto como decías ahorita no solamente es generativo este interactivo a nivel de código y de cómo puede ser visitada la página sino que son una serie de instrucciones que están muy cerca son especulativas pero están muy cerca de la realidad técnica de Google y pueden ser aprovechadas de diferentes maneras las y los usuarios ¿no? Entonces es una herramienta un intento real un intento material de intervenir el mapa de Google y bueno está ficcionado porque se aprovecha la estrategia de la ficción para acercarnos un poquito más a la posibilidad de introducir el monumento a Google pero tiene pues estas características en donde trabaja funciona en el mundo real no se limita solamente a la dimensión simbólica y eso a mí me interesa mucho en el arte ¿no? como pensar en piezas en prácticas artísticas que habitan el mundo material de las cosas el espacio técnico y creo que es la naturaleza de alguna manera de pues de los medios y de las imágenes contemporáneas ¿no? las imágenes han dejado de ser estos objetos pasivos a través de los cuales intentamos contar o representar el mundo y ahora están involucradas en procesos técnicos de manera muy concreta ¿no? las imágenes hacen cosas y hay una serie de aparatos mecanismos tecnológicos que aprovechan el contenido de las imágenes para posibilitar otra serie de acciones ¿no? entonces me gusta mucho pensar en los contenidos visuales que generamos a través de esa dimensión operativa Julieta tú hablas también de esta dimensión en un sentido de herramienta la performatividad muchas veces como herramienta y esta memoria histórica que ha sido también perdón bueno sí claro que memoria histórica pero memoria material que ha sido también una manera de enfocar tu labor en un ratito más vamos a mostrar también parte de tu trabajo pero eso ¿cómo entiendes tú esta performatividad narrativa digital? y además no quisiera yo dejar de lado que estamos hablando aquí de narrativa con el lenguaje al centro que es el lenguaje discursivo porque aquí hay texto también aquí hay imaginación literaria además de todo y creo que eso no está ocurriendo en muchísimos trabajos es decir nos alejamos incluso del espectro de la literatura electrónica que es otro gran espectro a discutirse que hay un montón de especialistas de artistas de escritoras que están trabajando al respecto pero aquí estamos en una horizontalidad de perfiles de materiales y de movimientos y Julieta de pronto ha referido eso esos cruces materiales también como herramienta para mostrar de esa realidad en la que hablaba Federico realidades posibles abiertas extendidas Sí creo que me alineo mucho con lo que estuvo mencionando ahorita Federico en temas de performatividad y creo que al final todo el proceso creativo por el cual pasamos como artistas debe de ser performativo o por lo menos yo intento que así lo sea y ya hablando de procesos pues el proceso de mirar para empezar ¿qué decidimos mirar? ¿y cómo lo miramos? Entonces otra vez retomando este proceso de fotogrametría que pues como mencionaba Federico es un acto de ir a tomar cientos de fotografías de un objeto ¿qué objetos decidimos mirar? ¿y cómo es que los miramos? Y desde ahí ya como que todo el proceso que va sucediendo posteriormente se vuelve muy rico porque ya entras como dentro de esta acción ¿no? y todo se vuelve una acción entonces no solo qué miramos y qué registramos sino después de que lo registramos y lo tenemos en un formato digital ¿cómo lo mostramos? ¿no? ¿en qué contexto? ¿cómo queremos presentarlo? ¿tenemos la posibilidad de ahí pues sí influir mucho ¿no? en esta imagen que construimos ¿queremos representar las cosas tal cual como son o queremos generar ficciones ¿no? que apunten hacia otras narrativas y bueno estamos ahorita viendo el proyecto de nuestra victoria que en este caso creo que mucho fue así o sea fue no solo decidir mostrar un monumento en un estado de ocupación por la sociedad civil no en su estado como de institución pura ¿no? y después de eso ¿cómo mostrarlo? o sea descontextualizado en un espacio virtual me gusta decir que está como embalsamado ¿no? en un espacio iluminado que lo protege ¿no? y donde esta imagen puede existir porque pues en el mundo físico no podría de hecho ahorita está completamente bardeado y con andamios este monumento ¿no? listo para ser restaurado y nada más para dar un poco de contexto de este registro es un registro que se realizó hace casi dos años tras protestas en contra de violencia sistémica y feminicidios que ocurren en nuestro país en México pues alrededor de 11 mujeres al día son asesinadas ¿no? y hubo una marcha en donde fue intentado este monumento y bueno hay pintas hay consignas que fueron bardeados pues a las pocas horas de que ocurrió y nadie pudo leer estas consignas entonces este proyecto es un intento de poder rescatar este monumento en su estado de ocupación ¿no? y de poder crear un archivo que pues esta imagen pueda ser replicada y pueda existir en nuestra memoria colectiva y entonces este acto de convertirlo en una imagen que pueda ser replicada también implica mucho cómo se o sea cómo se va a difundir esta imagen ¿no? cuáles son las salidas por lo mismo tengo este link en donde se puede descargar este archivo 3D es de libre acceso ¿no? también he hecho pancartas que se pueden pues pegar en espacios públicos en fin creo que para mí como que esta idea de performatividad tiene que ver tanto con todo el proceso creativo de crear una obra tanto como con su salida ya a un espacio físico y retomando ahí lo que Cintia mencionaba sobre materialidades pues ya este hecho de poder regresar a una imagen digital también al espacio físico tiene otras implicaciones ¿no? entonces creo que para mí yo en mi proceso voy en un ir y venir constante entre materialidades digitales y físicas y tratando de traducir un espacio a otro espacio ¿no? y como que se vuelve un acto recursivo en donde por ejemplo en estas imágenes que vemos se muestra como frágil el monumento ¿no? no tiene no tiene grosor no tiene espesor el volumen parece como una especie de papel se ven imperfecciones ¿no? y es por por esto mismo que a partir de esta obra decidí hacer réplicas con pulpa de papel de detalles de este mismo monumento ¿no? para poder hablar también de de otras materialidades de pensar en monumentos que no son construidos con piedra y con hierro ¿no? y pensar en monumentos de papel que son frágiles y que se pueden desmoronar entonces pues como que por ahí va mucho mucho este proceso ya decía yo al principio ¿no? esta pieza se ha convertido en un referente en muchos sentidos importantísima se ha también intervenido incluso sonoramente ya no hablamos hoy del sonido en la pieza de la permanencia de las piedras porque para poder conversar sin interrupciones bloqueamos el sonido pero quienes la visiten podrán también escuchar toda otra dimensión importantísima pero lo que ha hecho Julieta con nuestra victoria también en términos de recuperación de memoria a partir de esa materialidad ya decía se ha vuelto muy muy relevante incluso como imagen de resistencia resistencia en muchos espacios tanto los públicos de la calle como los digitales que obviamente también son públicos o idealmente serían públicos pero nos acercamos también allí a un montón de discusiones sobre censuras sobre control sobre control misma de la imagen y eso creo que es un tema que nos permite vincular muy bien también con el trabajo de Federico en otros contextos pero me detengo un momento acá en lo que está diciendo Julieta recuperando esta idea que nos propone de memoria material pensando en la significación que se le ha dado por supuesto históricamente a lo que significa un monumento y más en una ciudad como Ciudad de México y más en el centro de la Ciudad de México toda la discusión al respecto de la intervención de esos monumentos como la intervención precisamente a esa memoria histórica y memoria material que es lo que propone el monumento y pienso mucho en en un un trabajo un ensayo bellísimo de Sophie Kahl llamado Detachment es un ensayo visual en el que ella en otro espacio estaba en Berlín hablaba y ficcionaba acerca de qué pasaría con esos monumentos cuando se retiran cuando se borran y cuáles son las ficciones y las especulaciones que las personas que habitan ese espacio público podrían hacer al respecto lo que y hay una cosa bellísima ¿no? el recuerdo que uno reinstala en esos espacios o lo que uno suma o precisamente las múltiples memorias que uno va construyendo memoria sobre memoria que es básicamente otro tipo de ficción siempre creo que los tres compartimos esa idea la memoria como construcción ficcional muchas veces complejísimo tema increíble y lo que hace Julieta para mí es un poco a la inversa de esta propuesta que les he contado y que tiene que ver con replicar multiplicar esa intervención a un espacio público que parece estar vetada para las mujeres en nuestro país ese espacio público al que no se nos permite acceso esto que disparó tantísimas discusiones esta intervención a partir de dicha protesta y al replicarla digamos es también horizontalizar un poco más esa memoria posible y rescatar antes de su borramiento esa memoria de la intervención que ha sido tan potente y así ha disparado tantas discusiones eso en un sentido de construcción también performática y de construcción también narrativa me parece central en Latinoamérica iba a decir en México pero en Latinoamérica creo que compartimos eso bajo términos políticos que están todo el tiempo apretando constriñendo controlando precisamente como hacemos una construcción de memoria cotidiana Federico también en términos digitales pero también otro tipo que yo de pronto le llamo también investigador creo que también Federico tiene un perfil como investigador aunque no es exactamente como describiría su trabajo pero creo que si hay una tensión fuertísima a lo que la construcción de imagen vinculada a la idea de control y de identidad pueden hacer en el uso de tecnologías abiertas o incluso hackeadas o incluso eso ¿no? virando hacia posibilidades mucho más críticas a mí me encantaría que antes de cerrar teniendo en mente esta pieza de Julieta Federico también nos cuente su trabajo sobre esto y sobre todo lo último que has publicado Federico a raíz de también tu viaje al norte del país que es espectacular y escalofriante también Sí gracias Cintia por la pregunta pues he estado trabajando alrededor de la instalación este del primer sistema capacitado con reconocimiento facial en el estado de Coahuila como sabrán ustedes y seguramente el público que nos escucha pues es un tipo de tecnología este que se está esparciendo ¿no? como como fuego vivo en diferentes latitudes del mundo en México es el primer caso este de su tipo y bueno estamos haciendo un trabajo de investigación con un grupo de activistas de periodistas este de investigadoras de sí un trabajo tratando de entender de alguna manera cuáles son las las dinámicas técnicas y políticas y a nivel de políticas públicas alrededor de la instalación de esta tecnología y bueno me parece muy interesante lo que nos comenta Cintia como haciendo este cruce en relación al registro que hace Julieta de este evento este y pues de todas las las infraestructuras de control del Estado Nacional Mexicano y del gobierno de la Ciudad de México para impedir este tipo de reuniones y intervenciones al monumento y de protegerlo en el caso de Coahuila pues también es una infraestructura este pública es una infraestructura de control en ese caso es un sistema de cámaras con reconocimiento facial pero que de la misma manera pues transgrede derechos humanos transgrede el derecho a la privacidad que todas las personas tenemos inclusive en el espacio público el espacio público en el espacio público las personas deberíamos de tener acceso a la privacidad deberíamos de podernos mover y comportar de la manera en la que queramos sin tener que inhibir de alguna manera nuestro comportamiento y bueno obviamente a la libertad de expresión y a la libertad de reunión el texto que publicamos alrededor de esta investigación con Quinto Elemento Lab que es una organización de investigación periodística empieza justamente con una protesta feminista que sucede en Saltillo después del feminicidio confirmado de una víctima adolescente que fue la primera vez que regresaron los grupos feministas a las calles en Saltillo a reclamar pues la violencia que se vive en ese estado y en el resto del país y es la primera ocasión en donde una manifestación se registra por el sistema de reconocimiento facial entonces bueno pues vamos de ahí para hablar de lo que consideramos que es un sistema nocivo autoritario represor y también una y también este pues un un sistema que sobre todo simula la protección o la la idea de la seguridad y sobre todo para las clases privilegiadas entonces bueno es una investigación que está en curso y a nivel estético a nivel a lo mejor un poco más poético filosófico también estoy trabajando en una serie de herramientas que utilizan el mapa de las cámaras este para reflexionar alrededor de pues las políticas de cómo se mueve el cuerpo en el espacio público y cómo los los aparatos tecnológicos este controlados por los por los poderes pues impiden ciertas ciertas este ciertos tipos de movimientos ciertas ciertas acciones ¿no? eso cintia no sé si hay algo más específico que quieras compartir a mí me encantaría escuchar también de de julieta qué piensa alrededor de 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 estas ideas ¿no? por favor por favor pues otra vez regresando al tema de mirar ¿no? pero el acto de mirar y de ser ser visto ¿no? y y está muy interesante Federico cómo tú estás justo investigando estos sistemas de pues que nos ven a nosotros ¿no? y y cómo podemos nosotros verlos de regreso ¿no? o sea si va a haber vigilancia desde como el gobierno pues tendrá que haber vigilancia también desde la sociedad civil ¿no? de vuelta y y evidenciar también esto nos quedan nos quedan unos minutos para cerrar y si quisiera escuchar por favor una última reflexión hay miles de temas decenas de temas si quieren que podemos abrir de todo esto que ha sido como cada pequeño bloque pero sí creo que culminar con esta idea de cómo está transitando el cuerpo entre estas materialidades o a raíz de cómo construye memoria o cómo intenta resguardar una memoria a raíz de cómo se elide muestra crea imagen y nuevas modos de mirar o de cómo intervienen otras disciplinas para pensar nuestro mirar mismo en el ámbito digital y en el ámbito no digital quisiera saber eso cómo transitar en esta materialidad múltiple cómo transitar desde las posibilidades de reunión de materialidades que son reuniones también de realidades si nos comparten un poco por ahí para cerrar esto que ya sabíamos que se nos iba a ir rapidísimo el tiempo de hoy pero por favor los escuchamos yo creo que no hay que dejar de perder de vista que esto que estamos que el cuerpo siempre está mediado por este tipo digo en este caso nosotros tres estamos en un contexto muy particular en este momento siendo mediados no solamente por esta plataforma sino por una serie de plataformas y hemos interactuado a través de estas infraestructuras y el diseño de estas infraestructuras tiene políticas tiene ideologías que están pues muy pues escondidas porque el diseño de las tecnologías busca justo esconder pues este tipo de fricciones pero no dejar de ver de identificar pues cuáles son las políticas de estas infraestructuras y como decía Julieta hace un momento que desde la sociedad civil desde las las personas que las usamos podamos seguir reflexionando críticamente alrededor de eso creo que el el cuerpo digo la la experiencia de la pandemia este ha sido mucho eso ¿no? como aprender a transitar estas infraestructuras desde diferentes lugares desde diferentes puntos de vista encontrando este pues esto ¿no? momentos de reunión y también identificando este pues la la distancia y que existe entre los cuerpos ¿no? ahí digo empezamos esta conversación antes de que estuviéramos en vivo tú y yo Cintia estamos a unos cuantos a lo mejor a un kilómetro y medio de distancia y te decía que desde mi azotea a lo mejor te puedo saludar y de hecho se cruza el bosque de Chapultepec entre donde tú estás y donde yo estoy y bueno hay una serie de replanteamientos alrededor de cómo podemos pensar el espacio físico a través de pues estas nuevas maneras de relacionarnos sus infraestructuras técnicas y las políticas sociales económicas desde las cuales están construidas ahí quedan dos minutos Julieta una última intervención y cerramos ya nada más para dar paso ahora a la conferencia de Rafael los tanos genera claro que sí pues también pensar que la realidad física y la realidad digital o sea ambas son igual de reales ¿no? una no no es que lo virtual sea una versión no sé no real o sea son igual de reales y de hecho pues entenderlas como un conjunto de capas ¿no? y de aglomeraciones que hacen de este mundo tan complejo pues esto ¿no? es poder estar aquí y sí o sea creo que nada más no olvidar eso ¿no? que no es que una realidad sea más real que la otra o sea creo que ambas son igual de importantes y que a partir de que podamos entender eso podremos también navegarlo de distintas maneras absolutamente yo creo que compartimos una mirada y creo que más que nunca ha quedado intenta quedar más claro y esta noción también cada vez más frecuente en estas últimas semanas que utilizan instituciones utilizan programas públicos y demás de la hibridez a la que a la que se empieza a atender una hibridez como estrategia digamos incluso institucional y lo pienso hablando de ese casa el lago requiere entender un continuum de realidad un continuum de realidades múltiples porque también hablaron de una sola realidad es muy complejo un continuum de realidades múltiples que incluyen estos tránsitos siempre mediados y estos tránsitos otra vez siempre de construcción tanto del espacio público y de toma de ese espacio público que no se nos olvide lo necesario que es volver a tomar ese espacio público y de toma también del espacio que es nuestro la memoria privada la memoria que nos pertenece y donde la imagen va filtrándose también vamos a dejarle por ahí estamos justo en tiempo muchísimas muchísimas gracias Julieta muchas muchas gracias Federico ha sido un enorme placer como siempre y ahora más con ustedes dos combo como fantástico gracias por estar hoy gracias a ustedes muchas gracias chau chau